Con este vídeo lo que vamos a hacer es utilizar una función bastante útil que es la función BuscarB. También se le conoce como la función de búsqueda vertical. Para que esta función trabaje adecuadamente lo que debemos tomar en cuenta es que por lo menos exista un valor o un dato que podamos transferirle a la función y de este modo ella nos va a devolver a partir de una matriz de datos o matriz de búsqueda un valor determinado según el valor que le hemos pasado para su búsqueda. Bien, esta función debe tener por lo menos los siguientes elementos. Repito, el valor buscado que en este caso va a ser el nombre de mi producto o de servicio. El siguiente elemento va a ser la matriz de búsqueda que en mi caso lo tengo ubicado aquí. Todo esto es mi matriz de búsqueda. En la primera columna de la matriz de búsqueda tengo los nombres de los productos y servicios. En la segunda columna o columna 2 tengo las categorías y en la tercera columna o columna número 3 tengo los precios de cada producto en particular. Tomando en cuenta que yo tengo el valor buscado para pasar a la función buscar b y la matriz de búsqueda ya todo se vuelve un poco más sencillo. Para facilitar más la cosa lo que yo hago previamente es seleccionar la tabla de matriz de búsqueda y le voy a colocar un nombre. Esta va a ser la tabla. Le voy a poner tab de tabla de productos y servicios. Tab Procer. Le doy un enter. Es importante que le des un enter y no un clic porque si no el valor o el nombre de este conjunto de celdas no va a ingresar. Vamos a comprobarlo. Ahí está. Tab Procer. Le doy un clic y automáticamente selecciona este conjunto de celdas. Esto significa que está bien nombrado. Una vez que he puesto el nombre vuelvo a mi columna categoría primera celda y empiezo a utilizar la función buscar b. Igual. Buscar b. Abro paréntesis. Que es lo primero que me pide. El valor buscado. Que va a ser esta. El producto o servicio. Punto y coma o coma. Depende de la configuración que tengas en tu hoja de cálculo o tu sistema. Viene el nombre de mi tabla matriz o matriz tabla. Yo le he puesto tab Procer. Punto y coma. A continuación el número de la columna del dato que quiero devolver. Yo quiero devolver categorías. Te había mencionado que la columna categorías es la columna número 2. Punto y coma. Y ahora coloco valor 0 para que las coincidencias de búsqueda sean aproximadas. Salgo del paréntesis. Doy un enter o un intro. Y listo. Ya tengo las categorías. Lo mismo para el caso de subtotales. O sea los precios en este caso. Igual. Buscar b. Abro paréntesis. Mi valor buscado. ¿Cuál va a ser? No va a ser la categoría. Va a ser siempre el producto o el servicio. Punto y coma. La matriz tabla o tabla de búsqueda. Que es tab Procer. Punto y coma. En este caso el precio ya no está en la columna 2 sino en la columna número 3. Y como siempre la búsqueda aproximada. Y eso es todo. Y como antes ya tenía definidas las cantidades. Y la fórmula para hallar el monto. Que significa subtotal por cantidad. Toda la tabla me queda automáticamente calculada. Función buscar b. Paso. Gracias.